Estamos de regreso a esta hora, recibimos a Javier Basantes que nos presenta el análisis del día. Buenas noches Javier, bienvenido. Muchas gracias María Mercedes, buenas noches. Vamos a comentar de los principales temas que publica Diario El Comercio este día miércoles, María Fernanda. Así es Javier, muy buenas noches. El Fondo Monetario Internacional presentó hoy sus previsiones del crecimiento económico del 2017 y según el organismo, Ecuador seguirá en recesión. ¿Cuáles son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para este año? Así es María Fernanda, precisamente el Fondo Monetario Internacional está reunido durante toda esta semana en Washington dando a conocer algunas proyecciones económicas y precisamente este día dio a conocer la cifra de proyección de crecimiento para el Ecuador. Y según el fondo, este año el Ecuador decrecerá en el 1,6% y también prevé que el próximo año el decrecimiento sea del 0,3%. Si bien el Fondo no ha explicado por qué establece esta proyección de decrecimiento, en ocasiones anteriores ha mencionado como elementos clave, por ejemplo, la situación del precio del petróleo o también el elevado monto de endeudamiento que tiene el país. De todas formas, hace pocos días las autoridades económicas ecuatorianas más bien muestran optimismo y aseguran que ya la economía ecuatoriana está en un proceso nuevamente de crecimiento e inclusive María Fernanda aseguran que este año el Ecuador crecerá en el 1,42%. Es decir, que en este momento las proyecciones económicas son algunos de los temas que marcan la jornada periodística del comercio de este día miércoles. Y que estará bajo el análisis de este nuevo periodo del presidente electo. Mientras que el subempleo en el Ecuador sigue al alza. ¿Cuáles son las cifras que presentó hoy el INE? ¿Quién asegura que ha bajado los índices de desempleo? Así es, María Fernanda. Hoy el INE presentó los datos justamente del desempleo y menciona que ese dato bajó. Pero otro de los temas que es importante analizar es el subempleo. El subempleo es básicamente aquellas personas que durante la semana y durante el mes en promedio no alcanzaron a reunir o tener ingresos que equivalgan al salario básico unificado o que a su vez también no trabajen las 40 horas de la semana. ¿Qué pasa con el dato del subempleo? Cuando vemos y comparamos el dato de marzo de este año con el dato de marzo del año anterior vemos un incremento y básicamente si mencionamos cifras es decir que el subempleo pasó el año anterior 1.3 millones de personas subempleadas mientras que este año ya son 1.7 millones de subempleados. De todas maneras son las proyecciones que presentó el INE con respecto al desempleo y el subempleo en Ecuador como temas importantes se ha destacado y destaca el comercio en su edición de este día miércoles. Y María Mercedes vamos a revisar más temas que nos trae la portada en la edición de mañana. Así es Javier, el recuento de votos pone fin a reclamos de Guillermo Lazo. Dice el CNE, habían usado la instalación de 250 mesas para el recuento voto a voto en la ciudad de Quito pero por falta de espacio tan solo se colocaron 177. Seis horas de bloqueo en la ALOAC Santo Domingo. La ALOAC fue bloqueada por transportistas y hubo un derrumbe en Calacalí. El desempleo cayó pero el subempleo subió el último año tal como lo anunció Javier. Hace pocos instantes una víctima de femicidio dejó a dos niños en la orfandad. El sismo de 6,1 ocasionó más susto que daños. Y en Estados Unidos presiona a sus aliados por Corea del Norte. Con esto finalizamos y nos despedimos de todos ustedes amigos televidentes más información en la edición de El Comercio mañana miércoles 19 de abril. Con nosotros esta mañana como siempre 19 horas. Que descanse Javier. Así es María Mercedes y también invitarles a que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales María Fernández. Así es, elcomercio.com y tbc.com.es. Siempre conectados. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!